A mí mi vaginoplastia me costó medio millón de pesos, porque fui con una intención muy interesante, fui a España, pero mi hermano fue, mi hermano es cirujano plástico, es el cirujano plástico de mi clínica, y él fue a aprender la técnica con Iván Mañero, justamente, y se la trajo acá para darla a 100 mil pesos. Se hace la asignación de GEDERO. Seguramente mucha gente, algunas personas lo hemos escuchado como yo, pero seguramente mucha gente no sabe cómo se hace. Bueno, es un tema un poquito complejo, porque es todo un proceso. De entrada, aclarar que no todas las chicas trans quieren reasignarse completamente. Ya una vez que entramos a la técnica y retiramos, por ejemplo, existen dos maneras, una que conocemos como microcirugía, en donde tomamos prestado de ciertos tejidos para realizar la neovagina, o con los mismos residuos del ne, interiorizamos un poquito la parte de la musculatura, y tomamos prestado a parte de otros músculos, y generamos una neovagina. Es un proceso complejo y difícil, y ellas ya lo vivieron, en donde la recuperación de repente, hace algunos años, era bastante difícil, bastante compleja, y la principal complicación que teníamos era la sensibilidad. Hay que realizar dilataciones con diferentes dispositivos que parecen como una especie de juguete sexual, y hay diferentes calibres, y más o menos les va a llevar como un mes, mes y medio, lograr poder tener una relación sexual como tal. Si es que todo el proceso lo llevaron bien, y fue exitoso, porque también es importante que lo hagan con profesionales de la salud, que se dediquen a esto, porque si una técnica no es buena, puede generarles la muerte. ¿Por qué? Porque está el recto muy cerca, ahí están los intestinos que se pueden perforar, en fin, un sinfín de complicaciones que hay, y desgraciadamente por la desinformación, no acuden con profesionales expertos, que están en diversas zonas del país, y bueno, el desenlace es tristísimo, o afecta tanto, no tener esa satisfacción, y en algún tiempo, ya no, gracias a Dios, el porcentaje de suicidio de las chicas trans era bien alto. Eso iba a preguntar, ¿cómo es levantarse un día, con un cuerpo distinto? ¿Te refieres a después, cuando ya haces tu transición? Ajá, exactamente. No, o sea, es como, ay, yo estaba, no veía este momento, o sea, este momento hubiera llegado hace 5, 10 años, no, 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 todo lo contrario, yo me acuerdo que, cuando a mí me, cuando yo ya me pude levantar de la cama, que pasaron como un par de días, que no pude levantar, yo me levanté, y primero tenía una sonda para hacer pis. Eso iba a preguntar ahorita. Y aún así, yo me fui, yo me senté en el baño, y puse la sondita para abajo, y así, no, no, todo súper normal, súper natural, como si hubiera estado ahí de toda la vida, o sea, cero rareza, cero, ay, no me reconozco, no, al contrario, fue como de, ahora sí, ahora sí, esto es lo que yo, lo que yo estaba anhelando, y quien yo soy, o sea, así tenía que haber sido desde el día uno. Sí. ¿Cómo se hace lo de la orina? Pues precisamente la uretra masculina es más larga que la uretra femenina, entonces es más sencillo ahí. Se puede. Con la misma uretra se genera el mismo trayecto, se utiliza el mismo trayecto, y se tiene que ferulizar por unos días, para que el tejido cicatrice y puedan hacer pipí por ahí, no es tan complejo, de hecho esa es la parte más fácil. Ok, y la sensibilidad que ahorita nos platicaba Jeremy, ¿cómo se logra? O sea, ¿se ha ido avanzando poco a poco? Muchísimo. ¿Cuándo nervios? Existe una cirugía que justo se llama así, preservadora de nervios, en donde tratamos de, que de ese tejido que se imaginó, porque al final ya es una neovagina, tenga resguardo de la sensibilidad. Y depende de tu coco, mi amor. Sí. Depende, la zona erógena más fuerte es el cerebro, le sigue la piel. Ahora me voy del otro lado, porque, y aquí sí, literalmente del otro lado, porque aquí tengo a tres mujeres trans, pero por ejemplo a un hombre trans, a una mujer que se quiso poner un pene. ¿Cómo se pone un pene? Tomamos prestado tejido de otras partes para realizar el neofalo, o la parte del pene. Y por muchos años se utilizó el antebrazo, es un colgajo, donde cortábamos tejido de acá, lo hacíamos rollito, y se transfería de manera microquirúrgica, es decir... ¿Y qué se pone en medio? Ya ahorita tenemos una bendición. Prótesis. Hay prótesis, como la bombita de cierto actor famoso que ya falleció. De 30 centímetros, te catona, si quieres, depende de cómo lo busques. Sí, hay prótesis. ¿Puedes escoger el tamaño? Claro. ¿Puedo oír? ¡Ay, qué barbaridad! Y también se activan de la misma manera, ¿no? O sea, hay ciertos mecanismos... Se te iba a preguntar de la erección, ¿cómo se hace la erección? En el momento de que la paciente decida tener una erección, simplemente se activa, en cierta zona se bombea y listo. ¿Esa bomba para una erección se puede apretar? Oye, eso está fantástico, porque entonces, ¡ay, sí! Entonces, esta persona puede tener una erección el tiempo que quiera, lo cual yo no puedo. Bueno, aquí es importante saber y entender que en el momento en que ella decida no tener la erección, pues se vacía el mecanismo y punto. Aunque también ya hay unos sistemas electrónicos que lo pueden hacer más fácil. ¡Wow! Sin embargo, aquí, pues insisto, es un tema de erotismo y es un tema de pareja. En el momento que ya se acabó la relación, pues lo desactivas y punto. Ahora sí que te lo desinflas, ¿no? Oye, ¿quedan bonitos? O sea, físicamente, estéticos, queda exactamente la palabra. Quedan bastante estéticamente aceptables, más todavía tenemos que desarrollar diferentes técnicas para mejorar, estoy de acuerdo. ¿Se puede hacer circuncisión? No, está. ¿Ya está? Ya parece. O sea, ya parece como circuncidado. Yo sé que esta pregunta también puede ser delicada, pero estoy seguro que la gente quiere saberla. ¿Cuánto cuesta hacer una reaccionación de sexo? No contigo. Ese es mi tema de doctorado. El tratamiento hormonal puede costar, dependiendo del país, entre 1,500 a 3,500 dólares al año, solo el tratamiento hormonal. Cuando tú haces una cirugía... ¿Cuánto tiempo se necesita el tratamiento? De plato a la vida. Depende también de cada quien. Y depende de la gente, exacto. O sea, de 1,500 a 3,500 hormonales anuales. Las cirugías de reafirmación genital, según los datos que tenemos, o sea, quitando como ya lo que se hace como nivel local, sino lo que... Los datos que existen están entre 150,000 y 300,000 dólares en países de ingresos altos. Pero me dice... ¿Va? Si te la quieres hacer... O sea, me de 3 millones de pesos a 6 millones de pesos. En países de ingresos altos. ¿Y aquí? Si me hago dos. A ver. ¿Cuántas cosas? Depende también. Todo depende de... ¿Qué doctor te lo está haciendo? Es lo mismo que todo. Si tú vas con un doctor que cobra carísimo, que está por allá en altas... En Bébeles. ...de la ciudad, pues te va a cobrar muy caro. Pero los que nos dedicamos a esto, hemos tratado de hacerlo pues que toda persona se pueda acercar a nosotros y pueda transicionar. O sea, nuestro objetivo más que otro tipo de situaciones económicas es ayudar a la población. Porque de entrada siempre están recibiendo nos. No, no, no. O sea... En mi caso, datos duros. A mí mi vaginoplastía me costó medio millón de pesos. ¿No? Porque fui con una intención muy interesante. Fui a España. Pero mi hermano fue... Mi hermano es cirujano plástico. Es el cirujano plástico de mi clínica. Y él fue a aprender la técnica con Iván Mañero. Justamente. Y se la trajo acá para darla a 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque hacemos un montón de filantropía. ¿Cuánto les damos las consultas a mis pacientes? A partir de 280. ¿Por qué? Porque resulta que un montón de mis pacientes llegan conmigo y me dicen, doctora, ya ahorré dos meses para tu consulta. ¿Por qué carajos una hora de mi vida tiene que costar dos meses de ahorro de una vida de una persona? Imposible. Aunque damos costos ultra accesibles y filantrópicos, es difícil todavía. Aún así es inacecle para la gran mayoría de nosotras y nosotros. Está fantástico eso. Porque sí, tenemos que ayudar a mucha más gente. Porque, claro, suenan estas cantidades. Escuchamos otra. Escuchamos otra situación. Y hay asociaciones. ¿Ustedes tienen una asociación? Todavía hace unos años, antes de que existiera la asociación, no existía la manera de hacerse esas cirugías en México. Entonces, eran los 500 mil pesos en otro país. Exacto, en otro país más complicaciones. Más viajar, más quedarse un mes en ese país para las revisiones que se tenían que hacer. Ahora, lo que hay, por ejemplo, hoy en Ciudad de México son tres clínicas gratuitas. Que es lo que en nuestro trabajo formamos hace mucho tiempo. Hacer como un protocolo de acción con lo que había. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse. Porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo. Este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí. Tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita. Ya. Unicable. YouTube. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, saben que suscríbanse. Porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo. Este, pues, contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí. Tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve. Pero, evidentemente, suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete. Activa la campanita. Ya. Unicable. YouTube.